Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo activar la tarjeta de video dedicada a GPU para jugar en mi laptop o PC de sobremesa, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. El primer paso y el más importante de todos es conocer la marca y modelo de la tarjeta video que tienes instalada, esto es de suma importancia, puesto que teniendo conocimiento de esta información, puedes proceder con la búsqueda de los controladores a descargar. Las tarjetas dedicadas se pueden encontrar tanto en ordenadores como laptops, en el siguiente video te mostraremos qué debes hacer para activar tu tarjeta de video. Esta información puedes encontrarla dirigiéndote a la barra de búsqueda de Windows y escribiendo en ella DXDiag. Al abrirse esta ventana, debemos buscar entre las diferentes pestañas de pantalla hasta encontrar la que contiene la información de nuestra tarjeta gráfica, por ejemplo la mía es NVIDIA NBS 5400M. Teniendo esta información, ahora debemos dirigirnos hasta la página de descarga de controladores, en nuestro navegador para iniciar la descarga. Una vez descargado e instalado, hacemos clic derecho en nuestro escritorio y hacemos clic en la opción panel de control de NVIDIA. Al abrirse esta ventana, debemos ubicarnos en la opción de controlar configuración 3D. Ahora en este recuadro, por defecto aparecerá marcada la opción selección automática. Hacemos clic en este recuadro y seleccionamos la opción procesador NVIDIA de alto rendimiento. Seguidamente hacemos clic en aplicar. Espera unos instantes mientras el sistema operativo cambia toda la configuración. Solo queda que reinicies tu PC y los cambios serán totalmente efectuados. Para tener una mayor seguridad a la hora de proceder a abrir un juego, haz clic derecho en él y ubica el cursor encima de la opción ejecutar con el procesador de gráficos. Seguidamente selecciona procesador NVIDIA de alto rendimiento. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.